Situado en Amorevieta, Vizcaya, Gestamp Technology Institute, GTI, es el centro de formación global del grupo Gestamp. Fue inaugurado en 2015 con el objetivo de convertirse en referente de excelencia internacional en formación y especialización tecnológica en automoción. El presidente y CEO de Gestamp, Francisco José Riberas, recibe al lendakari Íñigo Urcullu, quien presidirá la apertura del curso 2016-2017. Junto al diputado general de Vizcaya, una irrementería y otras autoridades realizan una visita a las instalaciones del GTI. En primer lugar, las aulas de formación teórica. Por ellas han pasado ya más de 500 alumnos, tres de cada cuatro empleados de Gestamp y el resto graduados en formación profesional o universitaria. Posteriormente visitan el área de formación práctica, equipada con maquinarias iguales a las que funcionan en el centenar de plantas del grupo Gestamp en el mundo. Uno de cada cuatro alumnos del GTI proviene de países como México, Estados Unidos, Alemania, República Checa, Rusia, Francia, India, Polonia o Portugal. Y el 95% de los alumnos que no pertenecían a Gestamp antes de su formación se ha incorporado posteriormente a la compañía. Esto convierte a GTI en la mejor cantera internacional de profesionales de automoción. La importancia que da Gestamp a una formación excelente y aplicable a escala global quedó patente en la ceremonia de inicio de curso. Para nosotros hay un antes y un después en nuestra concepción de la formación en el grupo Gestamp tras la inauguración de este centro de GTI. La excelencia de sus instalaciones, los 2.000 metros cuadrados de aulas, pero especialmente los 1.000 metros cuadrados en los que nos encontramos ahora, con una zona de mecanizado, una zona de prensas y una zona de laboratorio absolutamente diferenciales, nos permiten hacer una apuesta sostenible a largo plazo por una formación de primer nivel. Porque nuestro factor de competitividad en este mercado global no viene de los precios, no debiera ser, o no principalmente viene de los precios, sino que viene de la calidad. La formación dentro de Gestamp es uno de los pilares fundamentales en que se asienta nuestra estrategia corporativa. Es evidente que de nada nos valdría a nosotros tener las mejores tecnologías, tener plantas abiertas en todas las partes del mundo, si no consiguiéramos que todos y cada uno de nuestros trabajadores en todas las plantas del mundo produjeran esos componentes con esas tecnologías con los mismos niveles de calidad y eficiencia que hacemos, por ejemplo, aquí. Este es un centro de excelencia y cuenta con un proyecto de formación práctica y desarrollo de programas de especialización en tecnologías avanzadas. Nuestro objetivo es mejorar la especialización y la cualificación profesional de las personas y su empleabilidad. Tras las palabras, el lendakari, el diputado general y el presidente de Gestamp estamparon su firma en un pilar B, una pieza que simboliza el trabajo de acabado excelente sobre la mejor materia prima. Así es también la formación en el Gestamp Technology Institute.